¡Suscríbete al canal! Es que eso de poner la cámara contra el sol Igual no es lo correcto Otra vez de viaje, rápido y sencillo Parece literalmente que ayer hubiéramos llegado de Marruecos Pero en el sitio de hoy hace un poquito más de frío que en Marruecos Estamos en Suecia, ahora mismo estamos en Estocolmo Pero para explicaros lo que vamos a estar haciendo en este vídeo Tenemos que irnos a otra parte Y coger un avión y... Bueno Pero por cierto, mirad que bonitas mis vistas, ¿eh? Cambiando el calzado, Jeff ¿Estás preparado, bro? A ver... ¡Uf! Se siente, ¿eh? Se siente, ¿eh? Está de fría Vale Hemos llegado como a una parte del norte de Suecia Llamada Lulea Y a que no sabéis a cuántos grados estamos aquí Acaban de decirnos menos 30 Estamos ahora a menos 26 grados Y os digo que esto sienta como mucho frío, ¿eh? Sienta como mucho frío Esperemos que así lo sea Que no muera Mira, ¿eh? En camiseta corta, muy tranquilo No, de verdad que sientes que puedes llegar a morirte Bro, ¿tú sabes lo que abriga muchísimo? Una Kyoto 13, bro Muy tranquilo, ¿eh? Estoy muriendo, ¿eh, bro? Es muy heavy, bro Y hemos venido aquí a Suecia, realmente Para probar este nuevo coche, ¿eh? Que, hostia Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Que es un coche que aún no ha salido al mercado El V60 Cross Country Y no lo vamos a conducir por un sitio normal Ahora vamos a conducir en el mar Literalmente en el mar O sea que donde estamos ahora mismo Es el mar Esto es el mar Todo esto es el mar No vuelques, ¿eh? Que esto se rompe y nos vamos para abajo Al hacer tanto frío en invierno Se congela Y la gente puede ir con el coche y caminar por aquí Y vamos a probar el coche por aquí Primera vez que conduzco en la nieve Y me ponéis en una situación así Ahora mismo estamos en el mar ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Yo voy a probar, bro Ufff Ese palo casi me lo como, ¿eh? Piensa que en verdad la carretera es muy pequeña, ¿eh? ¡Woohoo! Ostia, ostia, ostia ¡Woohoo! ¡Qué loco! Dale, dale ¡Guau! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No frenes ahí! ¡Uff! Se me fue un poco para otro lado, ¿eh? ¡Woohoo! Estoy todo el rato derrapando, ¿eh, bro? ¿Ahora? Esto es derrapa aún, ¿eh? ¡Woohoo! No, 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 no. Vale, se ha entrado la noche y hemos parado con el coche y vamos a mear a menos 28 grados. ¿Tú crees que va a pasar algo malo? A menos 28 con sudadera, tío. Hostia, tengo la cara congelada, bro. Hacemos dos niños pequeños, bro, meando en la nieve, o sea, literalmente esto lo hacíamos cuando teníamos 10 años. Hemos parado en medio de la puta nada, eh. Vamos a hacer ahora un pequeño road trip por lugares muy guapos. Hace mucho frío, está muy nevado. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si se aprecia, pero tengo como... La cara puto congelada, tío. Eso es una gota congelada. No se ve demasiado. No. Cámara. Es una locura, tío. Está duro, tío. Tengo la ceja como dura, como congelada, ¿sabes? What the fuck. Realmente sentir unos aproximadamente menos 30 grados es algo... Es algo doloroso. Muy doloroso. Como veis tenemos unos monos antifrío. Es como que las manos, si no llevas guantes, en muy poco tiempo empiezan a doler mucho. Pues tienen que amputar. Sí, realmente si te pasas mucho tiempo sin guantes, se te como que... No hay circulación, ¿sabes? Sí, creo que vamos a entrar y a calentarnos un poco. Así que la casa que nos vamos a quedar a dormir hoy es... Esta. Bueno, no. Digo, esta. Dios. Es una de las casas de árbol más míticas de aquí en Suecia y creo que también es bastante famosa alrededor del mundo. Y hoy vamos a tener el privilegio de dormir. Jepp y yo solos en esa enorme casa elevada. Muy tocho. Muy tocho. Claro, de las cosas más curiosas es que estamos en medio del bosque. Literalmente en medio de la nada. Porque si os fijáis, si yo giro alrededor, todo es bosque y ahí tenemos nuestra casa. Así que sé que vosotros queréis. Yo también quiero. Voy a enseñar cómo es esta casa por dentro. Porque es una locura. Primero vamos a subir porque realmente la casa está bastante alta. Tenemos estas escaleras para subir a nuestra casa. Una vez llegamos, tenemos nuestro fueguito preparado. Automáticamente se prepara ese fuego. Así que bueno, esto sería como nuestro salón. Ahora está un poquito desordenadizo, pero esa cama de ahí es una locura. Porque parece que sea simplemente como un pequeño colchón. Pero digamos que hay como un agujero hacia debajo. Y es una cama súper blandita con unas vistas evidentemente bestiales. Es que dormir aquí, tío. Es una locura. Luego tenemos aquí un pasillo bastante grande con nuestra cocina. Algo que me ha parecido muy curioso es que no hay grifos. Y esto es lo que utilizamos para limpiarnos los dientes o lo que sea. Aquí duermo yo y mirad la cama. La cama se mueve, tío. O sea... How cool is that? Look at that. Y una de mis partes favoritas de la casa, que es la terraza que se conecta con todos lados. Que no es una terraza normal. Fijaros el suelo de la terraza. Tenemos a nuestro árbol en el medio. No hay techo. O sea, flipad con las vistas, tío. Yo supongo que en verano te puedes estirar aquí y estar bastante tranquilito como en esta lona. Lo que pasa es que ahora en invierno, pues, muchas, muchas ganas de estirarse aquí no hay. Pero aún así, me sigue pareciendo un sistema curioso y estético. Ahí está la habitación de HEP. ¿Te imaginas? No, pero creo que era súper interesante esta casa. Es preciosa. Pero nuestra casa no es la única habitación de hotel que hay. Eso sí, no todas son igual. De hecho, aquí delante tenemos una de mis preferidas. Que no sé si la veis, pero es como un cubo lleno de espejos. Y es todo espejos y entonces es como que se camufla perfectamente. Es una locura. Y otra que también me encanta porque también me gusta esta temática es esta de aquí. Que se llama la UFO o OVNI en español. Porque es un puto OVNI. O sea, aquí tenemos la mítica roja que también es chulísima. No sé en qué momento se me ha ocurrido salir a menos veintipico grados bajo cero sin guantes. O sea, llevo literalmente como cinco minutos y ya noto que estoy perdiendo las manos. Pero igualmente vamos a hacerle fotos a esta casa de aquí. Estoy perdiendo la mano. Estoy perdiendo la mano. Si no me creéis el frío que hace, vamos a comprobarlo. A ver quién tiene razón. Vale, ya tenemos el agua hirviendo. Hay que contar que es agua hirviendo, tío. Vale, ¿eh? ¡Guau! Es una puta locura, ¿eh? That's how it feels. Buen día para volar, ¿eh? Pues nada, se ha acabado nuestro viaje aquí en Lulea. Y aunque creéis que estamos aquí nevado, todo muy bonito. Es puro blanco. Este es nuestro avión. Nada, gente. Deseadnos suerte. He de reconoceros que creía que el tren iba a venir hacia aquí. Entonces iba a ser una súper toma épica en la que os iba a hablar. Pero no ha quedado tal y como esperaba. Os estaréis preguntando dónde coño estamos porque realmente hemos cogido un avión para irnos, pero aún nuestro viaje no ha acabado. De hecho, ahora mismo estamos otra vez en Estocolmo y vamos a estar un par de días. Y una de las cosas que yo tenía muchas ganas de ver de esta ciudad desde hace mucho tiempo son sus estaciones de metro. Por mucho que suene ridículo, mirad estas estaciones que tienen, o sea... ¡Suscríbete al canal! Vale, y realmente al sitio que quería venir desde hace muchísimo, muchísimo tiempo porque había visto este sitio en internet a esta estación de aquí. Esta que tiene esto rojo encima. Y es que sinceramente me da la sensación como si fuera la entrada al infierno. Y no sé, me parece súper estético. Así que vamos a hacer un par de fotitos por aquí y por las estaciones que si queréis verlas podéis seguirme en Instagram y las veréis por aquí. Lo tenéis aquí en la pantalla. A ver si llegamos ya a un millón de seguidores que... El pavo que va por 300 y pico mil y se marca un millón, ¿sabes? ¡Uh, vaya día! ¡Good morning! Creo que el vídeo está bastante completo así que me voy a tomar la libertad de disfrutar la ciudad. Pero eso sí, vais a verlo de forma cinemática o de forma visual. ¡Barritos negros, barritos negros, barritos negros! ¡Quieres! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta en el aeropuerto El viaje la verdad es que ha sido espectacular Me gustaría volver a agradecer a Volvo por invitarnos a este viaje Que la verdad es que ha estado muy guay Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Tenía muchas ganas de volver a un sitio así tan frío Y volver a sentir como esa sensación que te da Estar con un clima tan extremo Porque realmente es como poner a prueba tu cuerpo Si es verdad que os he de reconocer que yo no siento mucho el frío Soy bastante atérmico, si así se dice Me gustaría que pudiéramos llegar a una buena meta de likes ¿Cuántos crees que deberíamos tener por este vídeo? 30.000 estaría bien 300 35 has dicho 400 máximo 35.000 ¿35.000 has dicho? Creo que sí Vale, 35.000 likes Y nada, que no os cuesta nada suscribiros al canal Si realmente os ha gustado este vídeo Supongo que nos vemos la semana que viene Adiós Adiós Gracias por ver el video.